Y saludos, buenas noches. Hoy quiero hablarles de un fenómeno que cada día es más frecuente, lo decía Ñeja ahora mismo. Imagino que eso de oír algo sobre un tema, quizás de un asunto del que no tenemos mucha información o ninguna, y asumir que lo que oímos es cierto porque me lo dijo alguien en quien yo creo sea una conducta normal. Todos posiblemente lo hemos hecho en algún momento, y es muy probable que nosotros después, después digamos en otro lugar a otras personas eso que nos dijeron. ¿Y en qué momento, pudiéramos preguntar, comprobamos que la información es cierta? ¿Se imagina que en redes sociales, con la velocidad a la que se multiplican por esa vía las informaciones, se diga algo, por ejemplo, de usted y que eso que se diga no sea cierto? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué hacer para detenerlo? Les traigo hoy dos ejemplos de cómo en medio de la avalancha de acontecimientos de las últimas semanas en Cuba, se construyen noticias falsas y se logra lamentablemente confundir con mentiras a unas cuantas personas. El sábado 12 de este mes de diciembre, yo les mostré aquí el testimonio de una joven de la provincia de Las Tunas, de tan solo 19 años de edad, como parte del proceso investigativo que se le seguía, ella explicó que había contactado a través de su ex esposo con una persona residente en los Estados Unidos, que le ofreció 30 mil pesos a cambio de incendiar lugares de alto impacto social allí en su área de residencia, en Las Tunas. Vamos a ver brevemente ese testimonio, un fragmento que causó muchísimo impacto. Seguramente usted lo recuerda. Adelante. Escuchen, esto es un fragmento. ¿Qué pasó después? Miren ustedes, les muestro que mientras la inmensa mayoría de quien vio esto se indignó, y algo más que indignarse, comenzaron a aparecer perfiles en Facebook, cuatro días después, diciendo esto. Vamos a ver algunos. Adelante, aquí está el primero. María Caridad Cumaná, otra chapucería, la muchacha que dice el noticiero que le pagaron para quemar escuelas y poner carteles. Se llama Dayana Alonso Quesada, oficial de la policía de Camagüey. Esto fue a las 4 y 43 de la tarde. Miren la velocidad a la que se multiplican estas noticias. 4 y 43. 5 y 42. Una hora después, Yamila, la hija de Maceo, como ella dice, lamentablemente a Humbertico se le olvidó esto. Y bueno, Pipiolo, estás acabando, jajaja. Y repite lo mismo. Vean ustedes. Otra persona, Hansel Moreno. Por cierto, parece que lo eliminó porque favorablemente teníamos la captura. Ya después no aparece en la publicación de Hansel, pero después se sumó. No les puedo asegurar que sea el nombre de la chica, pero o son gemelas o es la misma. ¿Cuánto le habrán pagado a la figurante? Se pregunta el usuario Hansel Moreno. Ahí no quedó, no quedó solo en Facebook, la plataforma Cubanos por el Mundo, que publica todos los días presuntas verdades sobre Cuba, se hizo eco al día siguiente. Por cierto, miren, vamos a ver, cambió a la presunta actriz, porque aquí estamos hablando en Cubanos por el Mundo de supuesta disidente cubana presentada en el noticiero, sería oficial de la PNR en Camagüey. Aquí están circulando este rostro. Vamos a regresar al anterior un momento, por favor, al de Hansel, y vean cómo Hansel está hablando de otra joven. O sea que es una, es la otra, quién es la actriz realmente. Regresamos, vean, vean el cambio. Otra página que lo publicó se llama Al Día con Florencia. Vamos a verla. Florencia, Cuba y el Mundo, actualidad y acontecimientos y lucha continua por una Cuba libre. ¿Qué nombre tiene esta página? Bueno, supuesta disidente cubana presentada en el NTV, sería oficial de la PNR en Camagüey. ¿Vieron cómo se multiplica? Entonces, nosotros hemos mentido. No nos vamos a encargar de ratificar ahora que el testimonio de la joven de las Tunas era cierto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a enseñarles este mensaje que me enviaron a través de Messenger. Alguien que no conozco, precisamente los días en que esta noticia se multiplicaba en las redes. Vamos a ver el mensaje. Aquí se los traigo. Iyamile o Iyamil Matos Osoria. Así me escribe Iyamil, ustedes lo pueden leer. Buenas Humberto, soy oficial de menores en la provincia de Artemisa. Mi nombre es Iyamil Matos Osoria. Le escribo porque utilizaron mi imagen, al igual que el de otro compañera, para divulgar mentiras sobre nuestra revolución, mostrando una foto de mi graduación hace un año atrás con mis compañeras, recibiendo nuestro título y quiero que esto se desmienta y se puedan tomar medidas con estas personas. Estoy orgulloso de ser quien soy y formar parte de esta revolución de mi Cuba. Gracias. Así dijo Iyamil Matos Osoria. ¿Qué me dicen ahora? Iyamil no fue la única que me escribió de ese grupo de la fotografía que tomaron. Otra joven me escribió también. Se los voy a enseñar. Este es mi Messenger, reitero. Laura Ortega. Ella me escribe y además me pone un video. Y me dice, Humberto, lo contacto por esta vía porque me siento indignado a partir de las llamadas que he recibido de varios compañeros míos que me han informado que se encuentra circulando en las redes sociales una fotografía donde aparezco. Todo parece indicar que hay alguien detrás de todo esto. Pues la joven que declaró en el NTB con respecto a que está financiada para dar candela a las escuelas u otras entidades estatales han utilizado una foto de mi graduación para decir que soy ella. Esto es otra mentira más. La oficial que aparece señalada es quien le escribe, Teniente Laura Ortega, de la provincia Artemisa, graduada de la Universidad del Ministerio del Interior, hace un año, al igual que mi compañera, a la que señalan en otra foto. En estos momentos me desempeño como oficial de menores, donde entrego lo mejor de mí a niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, desmiento este absurdo que han montado donde profesionales como yo son víctimas de las patrañas que llevan a cabo para crear confusiones y que el pueblo pierda la credibilidad en las fuerzas del Ministerio del Interior. ¿Qué me dicen ahora? Vamos a ver las tres fotos. Vamos a ver, por favor, a Ilamil, a Laura y a la joven. Aquí las tenemos a las tres. Comparen ustedes. Acusada, Laura e Ilamil. Si contratamos a la primera y ahora contratamos a Laura y a Ilamil, no sé si a esto le van a llamar recontratación o si los que publicaron se convencieron del tamaño de la mentira que trataron de elaborar. Lo peor es que si no buscamos la información en los medios que defienden la verdad, podemos creernos esta y muchas otras mentiras. Y eso es muy nocivo. Voy a terminar con otra noticia que comienza a circular y no es exactamente como se cuenta. Vamos a ver aquí. Cibercuba. Aumenta tarifas de legalización de documentos en Cuba. Están diciendo. Léanlo ahí. Aumentan tarifas de legalización de documentos en Cuba. Bien claro. Primero, ¿cuáles son los documentos que se legalizan? Es la primera pregunta que habría que hacerse. Respuesta. Son aquellos documentos que necesitamos para que surtan efectos en el exterior, fuera de Cuba. Déjenme decirles que si leemos, vamos a ver de nuevo lo que dice Cibercuba. Si leemos sin profundizar en la resolución, aquí, que ellos publican casi textualmente y con este titular, es muy probable que creamos que es verdad. Lo primero, entonces, que hay que hacer es ir al lugar, al sitio donde se publican las disposiciones jurídicas, que no es este. En Cuba es la página web de la Gaceta Oficial de la República. Mírenlo aquí. Ese es el sitio. Se accede. ¿De qué manera? Bueno, con la dirección www.gacetaoficial.gov.cu. Ahí, en ese sitio, están todas las disposiciones jurídicas. Lo segundo, leerlas, encontrar las respuestas de nuestras dudas, dudas que son naturales, legítimas. Primero, las tarifas de legalización de documentos en Cuba eran en CUC. El CUC sabemos que desaparece. Y lo que ha ocurrido ahora es que las tarifas que se expresaban en CUC se han multiplicado. ¿Multiplicado por qué? Por la tasa de cambio del CUC al CUP, sin aumentar absolutamente nada. Repito, la legalización de documentos para surtir efectos en el exterior no aumenta de precio. Se mantiene el mismo, pero multiplicado por la tasa de cambio para llevarlo de CUC a CUP. ¿Qué hacer para conocer las tarifas de los servicios que usted solicita, esas que usted solicita en entidades del Ministerio de Justicia? Puedes buscar en la página de la Gaceta Oficial de la República. Les acabo de mostrar la página. Usted puede buscar ahí. La Gaceta Oficial, por ejemplo. Vamos a enseñarles, la Gaceta Oficial Extraordinaria 77, esta. Le pido que anote, Gaceta Oficial Extraordinaria 77. Debe buscar así, con estos términos. Extraordinaria, número 77, se publicó el 18 de diciembre. Ahí la están viendo. Repito, Gaceta Oficial. Ahí están todos los precios que usted quiera, todas las tarifas. Usted las puede encontrar de los servicios que se prestan en las notarías en Cuba. ¿De qué hablo con notarías? Testamentos, compraventa, donaciones. No son aquellos. Aquellos son para la legalización y no aumentaron. Se multiplicaron por la tasa de cambio. En esta Gaceta encuentra los de la notaría, los del registro de la propiedad, los del registro mercantil. Repito, esas tarifas no son las que aparecen en múltiples publicaciones. Aumentaron, estas también aumentaron. Pero se mantienen, déjenme decirle, ustedes lo pueden comprobar, en precios que no se parecen en nada a los de la legalización para que surtan efectos en el exterior. Les he traído dos ejemplos. Lamentablemente hay muchos más y vamos a regresar al combate siempre en busca de la verdad. Buenas noches. Buenas noches.